Cisne negro o patito feo, o un patito feo que viene de un cisne negro. Es un poco lioso, pero yo creo que bueno, que viene siendo un patito feo que viene de un cisne negro anterior, provocado continuamente, además de las conclusiones a las que he llegado en el vídeo anterior, que bueno, os dejo por ahí arriba el vídeo por si alguien lo quiere ver, creo que es bastante interesante, lo he puesto esta mañana. Son mis ideas, mis conclusiones propias, y alguno me dirá, joder, bueno, ya me lo ha dicho, que no, es que el cabrón de la boca sube el pan. Ya, pero bueno, son simplemente pensamientos, conclusiones, cosas que creo que pueden pasar en base a eso. Vamos a ver qué puede pasar en base a lo que está ocurriendo en el mercado palpable, en el real. Tenemos a, bueno, pues a mucha gente muy importante con el fin de semana fastidiado, reunidos. Y al final yo digo, ¿no?, que el error del mundo no infecte tus sueños, tú, que tus sueños se mantengan intactos. El mundo es una mierda, muchas veces nos lo joden, la vida es maravillosa, y tus sueños también. Entonces, deja que sigan adelante, no dejes que por estas cosas se hacen, ¿no? Y ten en cuenta siempre que la vida es soportable cuando el cuerpo y el alma y la mente son tres puntos, para mí son tres. Hay gente que dice, cuerpo y alma. Yo, sano en cuerpo eres sano. Ya, pero es que el alma, esa parte nuestra, tan nuestra, eso que te duele cuando estás hecho mierda, eso que tienes que curar cuando el mundo se te ha destruido y tienes que volver a levantarte, eso es el alma. Eso es que es muy complicado de explicar, ¿no? Imagino que cada uno tiene la suya. Entonces, mantén un equilibrio, mantén una armonía entre los tres, de tal forma que cuando pasen estas cosas, tengas, puedas refugiarte. Que tu cabeza, que es muy cabrona muchas veces, no te juegue malas pasadas, porque muchas veces es nuestro cerebro, nos juega malas pasadas y nos hace vivir o pensar en cosas que no han pasado como si fueran reales. Pero no han pasado. ¿Hay posibilidad de que pasen? Sí, pero no han pasado. Es un poco como pasa a veces con el análisis técnico. Bueno, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver qué pasa, qué narices es cada cosa, el FDIC este de las narices, a ver si nos dice algo interesante, que se ha hablado tanto del Banco de Silicon Valley y demás, está este, digamos, este estamento que controla estas cosas, porque claro, hasta el día de hoy para la mayoría es algo desconocido, pero bueno, vamos a ver un par de datos y vamos a ver por qué se producen estas cosas, porque esto es una... Bueno, es lo que es, en fin, es un robo, ya está, no hay más. Venga, continuamos, o comenzamos, o como queráis. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, 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 bueno. Esta semana, no solamente es el mundo cripto, ¿vale? También es el mercado tradicional. Todos los mercados se enfrentan a una semana crítica, ¿vale? Todos los mercados se enfrentan a una semana crítica. No es solamente el cripto, el cripto es pequeñito. Compartemos todo esto. Y ahora os voy a enseñar algo que vais a ver para que os deis cuenta de que el USDC o lo que pasa con el USDC es algo muy pequeñito, que no es lo importante. Lo importante es lo que puede venir después. ¿Por qué? Pues porque si mañana, cuando habrán los bancos, sobre todo en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en Europa, ¿no? Empieza a haber retiros de depósitos, empieza a haber dudas entre unos bancos y otros, empieza a haber dudas entre clientes. Hay muchos bancos que aprovechan esto si son muy cabrones. ¿Y qué hacen? Dice al cliente, ostras, saca de estos bancos que tienen relación con esto, saca tu dinero y tráelo al mío, que en el mío vas a estar seguro. Entonces, ¿qué pasa? Hablo de clientes potenciales muy grandes, ¿vale? No hablo de nosotros que somos unos pringados. El cliente se lo de la cuenta, pues si lo saco, no pasa nada. Les hacen hacer esos movimientos, vacían esos bancos y todo empieza a producir un efecto dominó de caída brutal. Vamos a ver si sean muy atentos, por favor, y si en la comunidad de verdad alguno ve algún comunicado importante de la SEC, de la FED, del propio gobierno de Estados Unidos o, en este caso, de la FDIC, os ruego que lo pongáis. Pero yo os voy a exponer una realidad, ¿vale? Porque están diciendo no, porque parece ser que se va a salvar este banco, ¿vale? De tal forma que no haya esto. Y yo voy a aplicar una cosa y os digo, no se va a salvar ese banco. Como mucho y con suerte, se van a salvar una parte de los depósitos de ese banco. ¿Esto qué significa? Pues muy fácil y lo vais a ver enseguida. Bueno, esto es una parte de cómo está estipulado esto. Pero bueno, esto ahora lo enseño. Este tampoco me interesa. Ah, este me interesa, ¿vale? Failed bank list. Esto es la FDIC. Vale, estos son los que tienen que vigilar estas cosas y los que hacen la liquidación en los liquidadores y todo esto. Entonces, bueno, nos habla aquí del listo de bancos y vamos a ir a la primera página, ¿vale? Porque, oye, evidentemente, si el Silicon Valley Bank lo van a rescatar, no debería de estar en la lista de bancos fallidos, ¿no? Pues si vamos a la primera página, que os voy a dejar aquí el link para que nadie os engañe y os diga cosas, ¿vale? Nos pone que el primero, Silicon Valley Bank, Santa Clara, California, certificado tal, fecha de cierre. ¡Pepa! ¡Copón! March 10, 2023. 10 de marzo del 23. Es decir, hace dos días que el banco es fallido y está cerrado. ¿Qué es lo que intentan ahora? Rescatar esos depósitos y que haga el menos daño posible. Y lo que decía, que el efecto dominó no se produzca. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Normalmente porque los bancos están muchas veces mal gestionados y normalmente de esa mala gestión, lo que genera, pues bueno, es errores en la forma de actuar y errores en las inversiones de los bancos. Porque, claro, en un momento dado, en el que los bancos resulta que están ganando más dinero porque han subido los tipos de interés, ¿por qué pasa esto? Aparte de que están mal invertidos, porque están demasiado invertidos a largo plazo con el tema de bonos, el precio de los bonos se ha desplomado. El precio, aunque su rentabilidad haya subido, ¿por qué el precio se ha desplomado? Porque hay mogollón de bonos en el mercado, hay muchísimos. Entonces, cuando hay mucho de algo, el precio baja. Y si mi bono de mil pavos ahora vale 700, ¡ostras! Por mucho que me den un 4% de interés, ¡menuda puta mierda! ¡Menuda negocio hecho! Y, sobre todo, si en un momento dado necesito esa liquidez. Y de esta forma yo me cepillo a pequeñas instituciones. Instituciones bancarias, en este caso de Santa Clara de California. Pero, claro, lleva un montón de startups. Que yo creo que el problema está donde las startups. Pero, bueno, para eso está el otro vídeo que os he dicho. ¿Quién trabajaba en este banco? Pues este señor, el gentil, que ya lo he enseñado en varios vídeos. Que era CFO de Lehman Brothers. Cuando todo se fue a la mierda y cuando hicieron lo que hicieron. O sea que... ¡Ay! A mí me suena todo un poco... Muy malamente. ¿Vale? Bueno, en este caso, nos dice la FDIC. Que tenemos 124.000 millones. 124.000 millones de los nuestros, ¿vale? De los europeos. Que son 124 billones de los americanos. En el balance. Con una línea de crédito adicional de 100.000 millones. ¿Vale? Entonces, bueno, tienen 225.000 millones. Más o menos. 224.500 millones. Como respaldo para todos los fondos. Pero, claro. ¿Cuántos son los fondos? Los fondos son más de 22 billones con B reales de los nuestros. Trillones americanos. Es decir, que tienen un ratio de reservas de 1.26. Cágate, lorito. 1.26. Es el ratio de reservas que tienen. ¿Y esto cómo se come? Esto se come porque a los bancos se les deja tener. Por ejemplo, en Europa es 1 a 10. De cada 100.000 pavetes que tú le dejas. O 1.000 euros. Yo soy pobre. Tengo 1.000 euros en el banco. Pues el banco guarda 100 de tus 1.000 euros. 100 de los 900 los presta. Los deja. Invierte con ello. Y a ti, ¿qué te da? Comisiones. Eso es lo que te da. Nada más. En vez de darte algo, lo que haces es generarte comisiones. Siempre. Te están robando. Y, bueno, pues es lo que hay. Ahora, tampoco es que te estén robando. Están custodiando tu dinero por ti. Coño, custódialo tú. Es que es complicado. Claro, claro. Es que, bueno, tienes la blockchain para poder hacerlo. Eso es muy difícil. Eso, eso yo no me lo creo. Y eso es un engaño. Entonces, ¿por qué lo utilizan los bancos? Hubo uno que me dijo hace poco. Hace poco, ¿eh? Tío, esto de las criptomonedas es una estafa. Avisa a la gente y díselo. Porque eso de Bitcoin, de verdad, que es un engaño total. Es una pirámide. Y yo le dije, tío, ¿tú para quién trabajas? Yo sabía para quién trabajaba, ¿no? Bueno, pues trabajaba para una empresa. Y le dije, mira, avisa a tus jefes. Habla con tus jefes. Si sabes quiénes son, contacta con ellos. Y, oye, avísales de que Bitcoin es una estafa. Porque están invirtiendo millones en ello. Avísales, ¿eh? Claro. Sí, dos días después me llamó y me dijo, tengo que pedir disculpas. Menos mal que no es alguien que pide disculpas, ¿no? Sobre eso. Del resto sobra, ¿no? En fin. Es lo que hay. Es lo que pasa con este mundillo. Entonces, bueno, como tenemos unas reservas X para, bueno... Ha decidido también esto el gobierno y la Fed y la SEC. Están ahí entre todos, ahí intentando ver si hacen un fondo un poquito mayor. ¿Vale? Otro fondo aparte, tal. Para emergencias, para que estas cosas... Para que no se calienten, ¿no? Y si pasa algo, pues que se pueda actuar en los primeros minutos y no haya efectos dominos futuros. Futuros. En este ya veremos a ver en lo que se queda. ¿Vale? Por eso creo que es importante que, bueno, pues cualquier cosa que salga de noticias, lo digáis, ¿no? Bueno, pues fíjate los que muchos en la comunidad de empresas emergentes, a las que Silicon Valley Bank atendió en gran medida, están pidiendo que el Tesoro de Estados Unidos intervenga y rescate al banco, como sucedió en la crisis financiera del 2008. Y, bueno, ya hemos visto que, de momento, está en la lista de la FDIC de bancos cancelados, fallidos. O sea que, bueno, vamos a ver qué narices pasa. Eso de que esto es falso, ¿vale? No siempre están los 250.000 dólares cubiertos. Eso simplemente cuando están asegurados. Cuando esto no tienen... Y en los fondos asegurados normalmente suelen ser un 20 o 25%. El resto no están asegurados. Y, bueno, pues el tema de la reserva fraccionaria, que es como se llama esto de... Bueno, pues yo te dejo que guardes 10 y que prestes 90. Es lo que hay, ¿no? Bien, vamos a ver si realmente el colapso del Banco Banco de Madrid no es un Lehman Brothers. Efectivamente, no es un Lehman Brothers. No tiene nada que ver. Sí que es cierto que puede generar algo no de tal magnitud. Pero a lo que nos enfrentamos lo vamos a ir viendo esta semana en mayor o menor medida. Entonces, estaros de verdad con los ojos abiertos y con las orejas muy abiertas. En cuanto al USDC, que es a lo que a nosotros nos atañe más. Yo os invito a que vayáis a la página de USDC Coin, a circle.com. Os dejaré por aquí también debajo el link. Y, bueno, pues que vayáis a ver un poquito qué es, quién está detrás, qué hacen. Bueno, en cuanto a la reserva que tienen, fijaros que aquí nos lo ponen, ¿no? En problemas tenemos 3,3 billones, 3.300 millones en problemas que están precisamente en el Banco de California. Y no creo que vaya a pasar nada. De momento tienen solventados de esos 3,3 billones. Los 0,3 billones no les hacen ni pupa. Máxima es la gente que hay detrás de este. De esta criptomoneda, ¿vale? Pero dicen, bueno, ellos no hablan de criptomoneda como tal, pero sí, hablan de una especie de criptomoneda. Si le dices, pues eso que es, que es el USDC una criptomoneda. Y ellos te hablan de que es la cual es un tipo de criptomoneda. Hablan más de digital asset, ¿vale? Yo creo que es un poco más al término al que se va. Entonces, bueno. Bueno, cada uno que tome las conclusiones que quiera. Yo vuelvo a decir, ¿para qué narices en un mercado de tanto riesgo en el que estamos nos vamos a ir a stablecoins cuando podemos estar simplemente en coins? Si yo tengo USDC, ¿para qué narices? Fijaros cómo está Bitcoin, está guay. ¿Para qué narices me voy a ir a...? Si tengo USDC, ¿para qué voy a ir a USDC? O si tengo EUR, ¿para qué me voy a ir a EURC? Que SairCol también está emitiendo el EURC. No tiene sentido ninguno, de verdad. No tiene sentido ninguno. ¿Aumentar el riesgo? ¿Para qué? Yo por eso utilizo Kraken. Me voy a Kraken. Ahí hago mis cambios. Lo que tengan que mandar a un exchange de futuros porque me guste. Me da igual que sea el peligroso Bit2Me o que sea Binance o que sea otro. Ya lo mando desde allí. Pero mando la cantidad que vaya a utilizar para invertir en eso. El resto, no. No. Ni de coña. Bueno, Bitcoin. Me encanta, me encanta lo que está haciendo. Está viendo una recuperación. Puede ser que haga un cierre en V. ¿Esto quiere decir que no podamos volver a irnos para abajo? Para nada, ¿eh? Para nada. O sea, yo he puesto ventas de lo que tenía comprado. Porque he comprado las cosas como son. En la línea de tendencia justo cuando toco he comprado. Dicen, joder, ¿qué tal? Pues sí, esta caída me la he comprado. Las cosas como son. Recordar que os dije, es que he vendido, ¿vale? Tenía un 50% invertido. Y un 15% lo he vendido. Lo vendí porque lo había comprado en un sitio. Bueno, en esta ruptura compré una parte de aquí. Y otra parte de aquí. Tenía una buena media. Vendí una parte. Ahora, en la zona en la que estamos, he comprado solo un 5%. ¿Vale? Es decir, si estoy en un 35%, de un 50% invertido. ¿Vale? Vamos a hacer cuentas claras. De un 50% invertido vendí ese 15%. ¿Vale? Le saqué un poquito, un 2, un 3%. No da igual, pero le saqué, que es lo que yo quiero. Y estoy hablando de spot. No estoy hablando de futuro, ni estoy hablando de cosas raras. Ahora, me quedé en un 35%. ¿Qué he hecho? Ya tengo comprado un 5%. ¿Ese 5% lo voy a mantener? Ya lo veré. Pero posiblemente no. Y de hecho, bueno, posiblemente no. Es que he puesto ya ventas. ¿Vale? Ahora, en futuros, sí que me compré en 19.800. He comprado en 20. Y ya, de hecho, voy. Bueno, de hecho, yo creo que se me ha hecho ya la primera venta. ¿Vale? Y seguramente voy a vender. Porque toda esta zona que tenemos aquí, que hablaba de zona de seguridad de resistencia, está entrando en ella, pero estamos generando un gap muy importante con los futuros del CME. 19.965, me da aquí. Y 20.090. O sea, que lo vamos a dejar en 20.000. Si tenemos un gap en 20.000. Este ya lo hemos cerrado, ¿vale? Este que teníamos aquí abierto. ¿Vale? Este gap ya no existe. Ahora tenemos uno nuevo. Vamos a ver cómo le llamamos. Ahora hay que ir poniéndoles nombres. Si ahora mismo tenemos un gap de 1.000 dólares ya, pues es probable que tarde o temprano vayamos a cerrarlos. ¿Es seguro que se van a cerrar todos los gaps y es necesario? No. No. Espero, bueno, porque hay unos 9.000 y pico por ahí que no bajemos a cerrarlo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que no es una chorrada, ¿no? Yo soy de coger beneficios. Ya sabéis, siempre digo, aunque estés en una situación de este tipo, trinca los beneficios, olvídate de lo demás. Y una vez que tú ya tengas tus beneficios en tu mano, busca otro drop o otra subida para ir en contra o como tú quieras hacerlo para hacer otra entrada. Porque a mí me da igual comprar Bitcoin, vuelvo a repetirlo, a 20.000, a 21.000 o a 22.000. Me importa dónde lo voy a vender. Me importa el diferencial. Al menos el que utilizo para trading, cuando hago estos trades. El que utilizo para hole, que ya sabéis que utilizo muy poco de hole, pues lo voy alimentando a medida que va pasando el ciclo. Yo, cuando creo que el ciclo alcista llama a su fin, empiezo a venderlo. De hecho, el ciclo alcista anterior, lo avisé. Dije cuándo vendía, dije por qué vendía, dije la tasa de riesgo que iba reduciendo cada mes. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, mi confianza baja. Y eso es lo que tenemos que equilibrar también aquí. No dejarnos llevar por las emociones en el trading. Que todos somos humanos y todos nos bajamos a llevar siempre. Tard o temprano caemos. Esto es algo que es normal. Es totalmente lógico. Nos pasa a todos y a todas. Entonces, bueno. Muy buen movimiento de Bitcoin, pero del cual yo me fío lo justo. Si llega a la zona de 22, me estará bien. Yo a partir de 21 Kini, me desharé de otra parte. Y en 22 de otra parte. ¿Por qué? Pues porque si hace esta apertura de nube, pues creo que la zona de 22, 22, 2, tal. Esa zona es una zona buena. Entonces, yo siempre me deshago de las cosas un poquito antes de que lleguen. No en el punto exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces no llega a ese punto exacto. Tiene un retroceso y te ha dejado vendido. Que luego se sigue yendo para arriba. No pasa nada. Ya buscaré una situación y un momento propicio para volver a comprar. Pero si esto esta semana, que es una semana súper mala en todos los aspectos, lo que está pasando con esto, lo que puede pasar con el IPC, lo que va a pasar con la reunión de la Reserva Federal, también puede ser muy buena porque resulte que van a subir menos los tipos de interés o no los van a subir o con lo que está pasando. Pero va a haber mucha volatilidad. Entonces, prefiero esperar a ver cómo se mueve a aprovechar esa volatilidad que a jugármela a una carta porque hoy es domingo y creo que puede pasar no sé qué o puede pasar no sé cuán. Yo no soy muy de tarot, ya os lo digo. Bien, por otra parte, bueno, pues fijaros cómo está recuperando. Vamos a ver cómo cierra la semana porque está siendo espectacular. Y si la WIC, vamos a ir aquí a la semana, si la semana cierra como parece ser, que de momento quiere cerrar, que es por encima de la EMA 20 y con una vela tan, con una mecha tan larga y un martillito por encima, por ejemplo, de esta zona que no debimos de perder nunca en esta semana, 21.800, por ejemplo, ¡guau! Puede ser tremendo. Pero vamos a ver cómo realmente cierra porque todo este empuje que hay arriba también lo podemos tener posteriormente para abajo. Celebro también el estar ya por encima del punto de pivote anterior, con lo cual eso es muy bueno, hay que decirlo. Y bueno, pues que nos hayamos quedado en el TP1 es lo lógico, normal, ¿vale? Cada vez que lanzamos una medición, quedarnos en el TP1 es lo ideal. Muchas veces llegamos al TP2, ya veremos, todavía esto no ha acabado ni mucho menos. Así que vamos a ver cuáles son las consecuencias de todas estas sangrías sangrantes. Y bueno, la vela de ayer, ¿vale? O sea, sabes que estamos cada día viendo el vel X porque creo que es importante. La vela de ayer abrazaba a la vela de antes de ayer, con un volumen más que decente. No superó el volumen, pero es que, claro, era difícil superarlo, pero sí que supera el de la vela de antes de ayer. Fijaros la longitud de la vela de antes de ayer, ¿vale? Y fijaros el volumen. Sin embargo, la vela de ayer, muchísimo más pequeña, tiene una concentración de volumen mayor porque tiene más volumen. Esto es muy bueno. ¿Esto qué está generando? Pues que ha habido mucha gente que ha comprado y además en positivo a lo largo de un día sábado, que ya es decir, con ese volumen. Y hoy domingo se está empezando a reflejar un poquito en esta vela. ¿Seremos capaces de llegar, de no llegar, pasarlo o no pasarlo? No tengo idea. No lo sé. Si llega, ya os digo, si llega a la zona de 22, sería espectacular. Pero a ver que llegue, ¿vale? Bien. Que luego se va para arriba y todos somos felices y todas estas cosas. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Fijaros que en esta línea de tendencia que teníamos aquí, la hemos perdido. A lo mejor entre esta zona de soporte que está retesteando y esta línea de tendencia que retesté, cierre la U y punto, pelota. Y a partir de ahí volvemos a ir para abajo. ¿Por qué? Porque volvemos a tener aquí otra línea de tendencia a la cual tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? No nos olvidemos de ella. Estamos en cuatro horas. Ya sé que mejor diario, que es mejor tal, pero bueno, que eso es una realidad. Por su parte, Ethereum está muy bien cerrando la U. Un poquito mejor que Bitcoin. Ethereum está recuperando un 3,19 Bitcoin. ¿Cuánto se está recuperando? ¿No lo estoy viendo? Un 4%, joder, pues no, pues está mejor Bitcoin. ¿Cómo engaña la gráfica, eh? Y por su parte, el gráfico que veíamos ayer, esta cuña en la que estamos encerrados, que ya veremos si tenemos que estar tonteando caer y luego subir y romper. Ya veremos en qué punto se rompe al alza, porque en algún momento toda la línea de tendencia descendentes se rompen al alza. Yo celebraría que fuese más adelante, no que fuese ahora, pero bueno, si es ahora, tendríamos que ver un pullback y ese pullback sería un punto muy bueno. La dominancia de Bitcoin, por su parte, subiendo. Entonces, el mercado sube, la dominancia de Bitcoin sube. Habrá algunas altcoins que estén bien, pero que principalmente está bien, es Bitcoin. Y como Bitcoin contra el dólar arrastra las altcoins, tenemos un domingo dominguete, un día de altcoins, en vez de haber tenido el sábado sabatete, que tampoco se hizo sus cosillas, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí, Iod, Heik, Kaba, Badger, Neblio, Ape, Phantom. Uy, me llama alguien por teléfono, vamos a cortarlo. CRV, Matrix, también está aquí al 6%, viene Ethereum, también muy muy bien, 5%, o sea que la verdad es que muy muy bien. Monero, otro 5, a ver que moneda ayer subió, y hoy también, ¿vale? Monero va a su rollo, es muy especial, la zona, vamos a ponerlo, que no es zona de soporte, vamos a cambiarlo, es zona de resistencia, ahora mismo, a batir, ahí la tenemos, ya hizo un mínimo, con un máximo, un mínimo ascendente, otro máximo ascendente, otro mínimo ascendente, vamos a ver si a la siguiente es capaz de romper esa zona de los 185, 186, que yo creo que sí, que la podrá romper, ¿vale? Todo va a depender de cómo vaya el mercado, Bitcoin subiendo, ah, ¿ves? Un 4%, y Ethereum un 5%, yo pensaba que yo me estaba volviendo loco, pero sí, es así, lo pago que uno lo tengo en 4 horas y el otro lo tenía en diario, así que bueno, bien, bien está el mercado, lo que está respondiendo hoy, a mí me gusta, yo lo que veo, me mola, Cardano también, aquí lo tenemos, un 4,24, aunque sea contra el euro, lo mismo, maya que me da lo mismo, recuperándose bastante, bastante bien, en muchos aspectos, muchas, bueno, se han mostrado, han tenido una caída importante, este doble techo quito, Cardano por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ahora lo importante es qué pasará mañana, qué pasará esta semana, ¿vale? Tenemos a Cardano en 0,31, fijaros que lo que fue, un soporte, resistencia, pullback, soporte, aquí se soportó y rebotó, y bueno, lo perdimos, lo normal es que vengamos a probarlo, si lo probamos y no vamos a la alza bien, pero lo normal es que una vez que perdéis un soporte y lo pruebas, pues no sea tan bonita la cosa, ¿vale? Entonces yo estaría preparado y por eso digo que si Bitcoin sube, y voy a terminar con esto, si sí, lo poco que vaya a subir, voy a seguir soltando, pero aparte, lo que tengo en futuros, lo que ese 5% de mi cartera que metí, ya me he vuelto loco, que metí en spot después de haber recuperado ese 15, bueno, pues reconozco, estoy en 40% invertido, ese 5% posiblemente lo venda, lo tengo en positivo, con lo cual, en cualquier momento lo podría vender, podría venderlo ahora y sacarle rédito, pero bueno, vamos a esperar a ver si hubiera un poquito más de suerte, si veo que flojea, lo de siempre, prefiero ver que flojea y antes de perder, pues un trailing stop, por ejemplo, si pones un trailing stop, ¡paf!, vendes y te olvidas y al carajo y es lo ideal y si no, pues te pones tu stop, decir, bueno, a partir de este punto, si vuelvo otra vez a retroceder, por ejemplo, a 20,900, 20,950, me salgo, cojo mis beneficios y aquí pase y después gloria, ¿vale?, una distancia suficiente como para que no, la alta volatilidad no te deje fuera, pero que si sigue subiendo, pues que puedas sacar beneficios, ¿vale?, entonces, pues tengo ventas arriba y tengo aquí un trailing stop que le va siguiendo. Una cosa muy importante y muy bonita sí que está pasando, si lo estamos viendo aquí, venimos aquí, tenemos un toque, dos toques y aquí está rompiendo, ¿vale?, esta línea de tendencia RSI de largo plazo, de cuatro horas, ¿vale?, parece que esta ruptura lo había roto y, bueno, tenemos esta vertical un poquito más potente que con la cual no pudo, ¿vale?, pero ahora mismo yo me quedo con esta, toque, falsa ruptura, vuelvo abajo, toque, toque, lleva uno, dos, tres, cuatro toques y en este está rompiendo, si rompe, está rompiendo más por encima ya de 50% de RSI y si consigue mantenerse un poquito sí que podrá ir hasta esta línea de tendencia zona de 22 aproximadamente y a partir de ahí ya veremos, ya veremos qué nos dice el mercado, qué nos dicen las noticias, qué nos dicen las cosas de momento, oye, si hay un poquito de FOMO porque aquí dicen que van a arreglarlo todo y que todo se va a solucionar y esto sube, maravilloso, maravilloso y ya aprovecharemos el cagancho en otro momento, así que bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Música Música Música